Este 2016 fue exitoso para el colegio científico que funciona en la sede Pérez Celedón de la Universidad Nacional. La institución logró una promoción de un 100% en bachillerato y logró ubicarse en la segunda posición de mejores notas en esas pruebas, por encima de otros colegios científicos, públicos y privados. Este año lograron ascender de posición y eso se debe al esfuerzo, al trabajo en equipo que se realiza entre el personal, padres de familia y los estudiantes. Logramos como todos los años 100% de promoción en programas nacionales de bachillerato y nuestro promedio sin las apelaciones andaba en 93.58. Mejoramos 0.50 el promedio del año anterior que habíamos logrado el quinto del país el año anterior. Entonces logramos aportar, ascendimos, no nos alcanzó para ser lo mejor del país. Esta es una buena noticia para la región brunca, ya que a este colegio asisten jóvenes de diferentes partes de la zona quienes hacen la prueba de admisión. En buena hora que logramos mejorar para continuar dándole estas alegrías al cantón de Pérez Celedón y a la región brunca, porque el colegio es un colegio regional. Estamos muy contentos por los resultados logrados, tenemos que hacer ajustes en el área de la cívica, en cívica nos dolió mucho, logramos un 30% de bachilleres con excelencia, hablamos de 6 bachilleres con excelencia, de los 20 que se están graduando, y siempre tenemos cosas que mejorar, pero tenemos un equipo humano que ya tiene un proceso bastante importante con el que trabajamos y con los que confiamos. El director del Centro Educativo, Roberto Mora, salió en defensa del trabajo que hacen, ya que afirma que al colegio científico no asisten estudiantes con recursos económicos importantes, sino más bien es un tema de dominio de las matemáticas y de las ciencias, de ahí que se hace una prueba de admisión. Asimismo se cuenta con jóvenes de muchos lugares alejados, y se les brinda apoyo para que destaquen y continúen adelante con sus estudios. Cuando nosotros nos damos cuenta que la matrícula que tenemos en décimo año está representada por más de un 60% de jóvenes que vienen de hogares pobres o muy pobres, y que han tenido dificultades para aprender el lenguaje de la matemática, la ciencia, la química, la física, los conceptos que se ven en pruebas nacionales de bachillerato, entonces la tarea se hace un poquito más difícil y es lograr un proceso de nivelación en estos muchachos. Mora dijo sentirse orgulloso de sus 20 muchachos y espera que más jóvenes destaquen en el colegio científico.